Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Mercedes 300 SL que perteneció ni más ni menos que el legendario Juan Manuel Fangio y ahora podría ser de cualquier persona y bueno, como sabemos la compañía R.M. Sotivis va a subastar próximamente esta joya automotriz que fue propiedad del legendario quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 que luego de su muerte y hasta hoy en día estuvo en su museo que lo hace especial incluso entre otros ejemplares del 300 SL y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como ya se vio en infinidad de ocasiones, el Mercedes 300 SL es sin duda alguno de los automóviles clásicos más codiciados de hoy en día con ejemplares superando ampliamente el millón de euros, sin embargo, si al valor propio del famoso coche ala de gaviota le suma de haber sido propiedad del legendario quíntuple campeón mundial argentino Oriundo Balcarce Juan Manuel Fangio el valor se dispara mucho más bueno, eso es justo lo que se encuentra ahora en uno de los últimos anuncios de R.M. Sotivis que sin duda será una de las grandes atracciones de la siguiente subasta que celebrará a finales de este presente mes de febrero ni más ni menos que un Mercedes 300 SL año 1958 que fue el automóvil personal de este legendario corredor argentino y que ahora está buscando un nuevo propietario de hecho, la historia de esta unidad no hace sino aumentar el valor de esta pieza fue un regalo de la mismísima marca automotriz de la estrella, o sea Mercedes Benz el 5 veces campeón mundial de Fórmula 1 por su jubilación un modelo que utilizó primero en Europa y posteriormente en su casa en Argentina donde ya permaneció con él hasta el fin de sus días luego de su muerte este vehículo vivió hasta hoy en día como parte de la colección del museo de Fangio precisamente en Balcarce, de hecho yo hace casi ya 7 años que visité este museo de hecho tengo videos en mi canal de ese museo completamente intacto, tanto a nivel de kilometraje manteniendo unos 72.951 kilómetros todos ellos cubiertos por el mismísimo piloto argentino y como a nivel estético, manteniendo un estado exterior completamente bueno y una sección interior que sí deja mucho más el paso del tiempo con una tapizaría color beige que claramente vio días mejores este modelo será subastado en un evento que tendrá lugar el próximo día 28 de febrero que tendrá lugar entre los días 28 de febrero al 4 de marzo aunque la venta será privada por lo que el precio final no se va a hacer público en todo caso se puede esperar a una venta realmente vertiginosa teniendo en cuenta que no solo perteneció sino que ya por sí solo se trata de un coche con el que eso implica a nivel de valor y con esto me despido, adiós, comifuera, chao gracias